Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a conversar con el licenciado Brenzo Lozano. Él es técnico de emprendedurismo del Centro de Orientación Profesional que funciona en la UCA. Bienvenido a la entrevista. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir esta conversación el día de ahora con ustedes. Brenzo, se viene hablando mucho y se viene trabajando también en lo que es el emprendimiento, pero nos gustaría que ustedes nos dijeran qué consiste. Bien, nosotros desde el Centro de Orientación Profesional, desde el 2017, estamos trabajando el componente emprendedor en la universidad. Y pues nosotros entendemos el emprendimiento como una forma de vida orientada a la generación de soluciones para las necesidades del mercado. Pero hoy en día no solo del mercado, sino que también a las problemáticas sociales que un determinado país, en este caso nosotros, El Salvador, podemos enfrentar. Desde el Centro de Orientación Profesional, ¿cómo se está fomentando el espíritu del emprendedor en los estudiantes universitarios? Pues tenemos un programa en específico que lo que busca es propiamente eso, fomentar la cultura emprendedora en la universidad, el cual es el UCA Emprende, del cual podemos conversar más adelante. Pero aparte de esto, también estamos en una constante búsqueda de oportunidades externas que el ecosistema emprendedor tiene para los emprendedores en general, para poder ver de qué forma vincular a los estudiantes emprendedores a estas oportunidades. ¿Este programa UCA Emprende, en qué consiste y cómo se les imparte a los estudiantes que llegan a ser parte de este programa? Ok, el UCA Emprende es un programa de formación emprendedora y validación de edad de negocio. En él, el participante, que es el estudiante activo, el egresado y el graduado, tiene la oportunidad de formarse en competencias emprendedoras y a la vez tiene la oportunidad de validar su edad de negocio de cara al mercado. Entonces, la metodología de ejecución de UCA Emprende es una metodología sencilla que tiene como tres componentes, básicamente. El primer componente es la formación como tal, el segundo componente es el acompañamiento para el fortalecimiento de su edad de negocio y el tercer componente son actividades transversales que están enfocadas a generar conocimiento o fortalecer el perfil emprendedor del universitario. ¿De los objetivos que más se puedan destacar del programa? El primer objetivo es crear una cultura emprendedora dentro de la universidad. Buscamos que el estudiante UCA visibilice la oportunidad que la universidad tiene para apoyarlo en este camino de emprender. El segundo es visibilizar también al emprendedor UCA de cara a los demás estudiantes y apoyar al estudiante con capital semilla para echar a andar sus ideas de negocio. ¿Hablemos ahora de las características que debe tener un universitario emprendedor? Pues en el tema de las características hay ya un listado de características conocidas como las EPS, las características emprendedoras personales que podríamos dedicar mucho tiempo hablando de ellas, pero en general por la experiencia una de las características es el tema de la formación, es importante. Que muchas veces hoy en día el internet nos vende el concepto de que la formación como tal ya no es necesaria, que es más si tú tienes una idea empeñate en hacer eso y dejar de lado los estudios. Todo lo contrario, una de las características es la formación. El emprendedor debe venir y buscar, formar primero su ser con conocimiento para posteriormente buscar el desarrollo de unidad de negocio. Después hay otras características como el tema de la perseverancia, que es importante porque cuando estamos hablando de negocios, no hay una fórmula matemática que nos diga esto es, así son los pasos y estos pasos te van a asegurar el éxito, sino que es prueba y error y es donde el estudiante debe venir y tener esa perseverancia por tratar de cumplir y lograr sus sueños, que es el venir y poner en marcha una idea de negocio. Una tercera quizás característica importante que el estudiante emprendedor debe desarrollar es la creación de redes de contacto, que es importante en ese camino del emprender, difícilmente alguien tendrá éxito de manera individual, si no es de manera colectiva, entonces ver como el estudiante emprendedor forma redes de apoyo para poder echar su vida de negocio. ¿El número de estudiantes que buscan este programa es muy significativo? Pues nosotros buscamos llegar a la población en general, pero sin embargo, nuestro énfasis a la hora de trabajar este componente es poder venir y tener cuotas igualitarias de las tres facultades que la universidad tiene participando en él. Entonces, pero digamos que hoy por hoy, el año pasado, estamos hablando que quizás es menos del 10% de la población estudiantil que está hoy por hoy interesada o trabajando en el componente. Cualquiera puede preguntarse o decir que la universidad solo tiene que dedicarse a la docencia, a la academia, pero ¿qué es eso de crear empresas? En un momento pudo haber sido así, históricamente, de hecho la universidad surgió de esa forma, pero hoy en día también el hecho de que el mercado laboral se encuentra totalmente saturado, el emprendimiento toma importancia, porque se vuelve como una opción de proyecto de vida para el emprendedor, verdad, una opción y como podemos ver hoy en día cada vez los emprendedores son mucho más jóvenes, entonces es donde la universidad debe de venir y también apostarle a esta formación transversal o complementaria a la formación académica per se, ¿no? Entonces el tema emprendimiento como tal es un tema de formación complementaria, donde las universidades deben de venir y poner bastante el foco, ¿verdad? Porque, por lo que les decía, ¿no? El mercado laboral como tal está saturado, entonces ya no es solo formar el profesional y que vaya a insertarse al mercado laboral, sino que es como le brindamos otra opción para sus proyectos de vida, ¿no? Entonces estaría hablando prácticamente que el emprendimiento se vuelve una alternativa favorable. Definitivamente, definitivamente, es más, la economía del país está basada por la actividad comercial del micro, pequeño empresario, ¿no? Entonces que emprendedores y todo esto son los que están sacando, por así decirlo, el pecho por el país, ¿no? Si nosotros vamos a los números macro, el empresario como tal, el gran empresario, es poco el porcentaje de participación en el pastel, ¿no? La economía se está moviendo más por estos emprendedores, ¿verdad? Por estos pequeños empresarios, microempresarios. Esto del emprendimiento, pues, no es tan fácil, ¿verdad? Hay algunos desafíos que enfrentan también. ¿Y si nos puede mencionar sobre los principales desafíos? Pues, a nivel país, considero que uno de los mayores desafíos, aún si ya hay pequeñas acciones que están viendo de qué manera contrarrestar esto, no, pero hay el tema de la articulación, es uno como de los grandes retos, ¿no? Cómo lograr que todas las instituciones que trabajamos de emprendimiento articulemos nuestros servicios, ¿verdad? Porque no se trata de que como centro de orientación vamos a hacer todo, ¿verdad? O como una incubadora privada, o como una institución de gobierno va a hacer todo, sino que es ver de qué forma identificamos en este fortalecimiento y desarrollo de emprendedores. Entonces, ¿cuál es la parte que nos compete, no? Entonces, el tema de articulación a nivel país es importante, como también la necesidad de una reforma fiscal que pueda venir y promover e incentivar el emprendimiento, ¿no? Porque hoy en día uno dice, quiero emprender, quiero formalizarme, por decir algo. La forma de formalizar a un emprendedor es la forma de formalizar a una empresa. Entonces, y muchas veces en esta etapa de emprendimiento, antes de pasar a una empresa, el riesgo es muy alto y no hay nada seguro como para poder venir y meter de lleno al emprendedor a un mundo fiscal donde nos ha preparado. Si aparte del riesgo agregamos que, bueno, en el caso de este programa que funciona en la UCA, son jóvenes los que buscan esto, el emprendimiento. Entonces, aparte del riesgo, la confianza, el factor confianza a los jóvenes. Pues yo creo que en esa parte, creo yo que se ha caminado bastante, considero yo, si no veamos en política, por ejemplo, el presidente es una persona joven, entonces cada vez los jóvenes están tomando un papel importante, relevante en todo el quehacer, no solo en el tema económico con el emprendimiento, sino que en todos los ámbitos de la sociedad. El joven, yo creo que el tema es de confianza, creo que ha ido avanzando y ha ganado terreno y por hoy encontramos, bueno, un claro ejemplo también puede ser nuestro propio centro de orientación profesional, donde la mayor parte de colaboradores somos jóvenes, ¿no? Entonces, y así para todo. Entonces, el tema confianza, creo que en general, no es tanto un problema porque es algo que se está superando y se muestran evidencias. ¿Y ahora el patrocinio o empresas que apoyan este programa? Eso es un poco complicado hoy por hoy, sin embargo, creo yo que todo depende de los resultados que un programa puede dar, nosotros en el 2017 trabajamos en Luque Emprende con fondos propios y el 2018 de igual forma, sin embargo, ya para el 2019 y ya para este 2020 hemos incorporado el patrocinio, el estudiante que participa del Luque Emprende en este proceso de formación y validación de su idea de negocio, tiene la oportunidad al final del programa poder venir y postular su idea para poder ganar uno de los tres premios que entregamos en concepto de capital semilla no reembolsable a través de un patrocinador, ¿no? Que en este caso es Fede Crédito, nos apoyó el año pasado, nos sigue apoyando este año y no solo a la UCA, sino que también como universidad nosotros participamos al Consejo Asesor de Emprendimiento y pues vemos también el interés de la empresa privada de involucrarse cada vez más en el apoyo al emprendedor. Háblenos ahora sobre el tipo de proyectos o ideas que llevan estos jóvenes a este programa. Como Luque Emprende no tenemos como una restricción fuerte en relación a, porque lo que buscamos es como promover, ¿no? El desarrollo de ideas de negocio de los estudiantes y no prohibirlos. En ese sentido, como básicamente la única restricción es de que la idea de negocio del estudiante debe pasar por un proceso de transformación de materia prima o ya sea por un proceso de transformación de información. Es decir, que si yo como emprendedor lo único que hago es comprar producto en internet y revenderlo en internet, no aplica porque no hay proceso de transformación ni de materia ni de información, ¿verdad? Hay salvedades a menos de que estemos hablando de una página de e-commerce, una cosa así, pero en general es como la restricción mayor es eso, ¿no? De que exista en la idea de negocio un proceso de transformación. Cuando el joven es parte de este programa o que emprende, uno de los desafíos también es el que hay mucho miedo al fracaso. Definitivamente, por lo que le comentaba en un inicio, no hay una fórmula matemática. Si existiera una fórmula matemática para los negocios, el mundo estuviera lleno de Apple, Uber y todos estos emprendimientos famosos, pero todo es prueba y error, ¿no? Cuando el estudiante entra a lo que emprende, hay un taller de sensibilización donde le hacemos ver eso, ¿no? Que al final el emprender implica un riesgo como la mayor, todo tipo de decisiones importantes en la vida del ser humano llevan un riesgo, ¿verdad? Entonces, de igual forma del emprendimiento, de hecho una de las características que el emprendedor debe tener es el saber asumir el riesgo, ¿no? Saber asumir el riesgo, trabajar con el riesgo, porque aquí la incertidumbre es alta y de hecho es una de las razones también porque por la cual no existen hoy por hoy como muchos productos o servicios al emprendedor, ¿no? Porque nadie quiere como jugarse o apostar demasiada plata porque son etapas demasiadas tempranas de algo que no se sabe si va a funcionar o no. Para el 2020, UCA Emprende, ¿cuáles son los desafíos, las expectativas que tiene? Para este 2020, nos hemos reestructurado, y una de las características de UCA Emprende es que estamos como en constante aprendizaje, cada edición para nosotros representa un aprendizaje nuevo, y en ese sentido, la formación, antes la formación era de ocho módulos enfocados meramente a emprendimiento como tal, al desarrollo de la idea como tal, ahora son ocho módulos pero divididos en dos grupos, los cuatro módulos enfocados al desarrollo de la idea basado bajo la metodología del design thinking, y los otros cuatro módulos son para el fortalecimiento del perfil emprendedor, es decir que son cuatro módulos diseñados bajo la base del business skill, donde lo que buscamos es transferir habilidades de negocio a los estudiantes. Muchas gracias, Lincea de Luzano, por acompañarnos en la entrevista, y compartirnos este tema. Listo, gracias, un gusto, y pues cualquier cosa estamos a la orden. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista también a usted, y lo invito a que siga con más de la programación de Miradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!